Perfecto, pues buenos días a todos de nuevo. En primer lugar me gustaría dar las gracias en nombre de todo nuestro equipo a la asistencia de los participantes que nos acompañáis hoy a nuestro webinar sobre adaptación al cambio climático promoviendo la resiliencia corporativa. Mi nombre es Berta Giver, soy Sales and Marketing Assistant en ECOA y hoy seré la encargada de moderar la sesión. Primero de todo me gustaría presentar a las ponentes de hoy. Hoy tenemos la suerte de poder contar con Morán, consultora senior en cambio climático y responsable del área de riesgos y adaptación climática en ECOACT España. Acompaña a nuestros clientes en la gestión de sus riesgos y oportunidades y con el fin de mejorar la resiliencia de sus negocios en línea con los últimos marcos metodológicos y cumpliendo con los nuevos requisitos de reporte obligatorio y voluntario. Y también contamos con Sofía, consultora de cambio climático y sostenibilidad en ECOACT España y líder del equipo de IMAX de EMASI de servicios climáticos y ambientales en España. Sofía cuenta con experiencia asesorando en materia de riesgos y oportunidades acompañando a los clientes en la identificación, evaluación y reporte de sus riesgos y oportunidades climáticos. Perfecto, pues ahora me gustaría brevemente revisar juntos la agenda de hoy. Primero Sofía comenzará hablando sobre qué son los riesgos climáticos, después Morán explicará por qué es importante gestionar los riesgos climáticos. A continuación Sofía continuará detallando nuestros servicios de gestión de riesgos y adaptación climáticos y para terminar Morán presentará la plataforma de ECOACT de evaluación de riesgos climáticos que se llama CLER. Como recordatorio me gustaría recalcar que la presentación y la grabación de este webinar se enviarán a los participantes después de la sesión y que estáis muteados por defecto, así que si tenéis alguna pregunta pueden hacerla usando el botón de Q&A de Zoom. También comentar que cualquier pregunta que no se responda durante la sesión de hoy se responderá por correo electrónico con la mayor brevedad posible. Eso sí, antes de empezar me gustaría para aquellos que no conocen ECOACT presentar brevemente qué hacemos. Somos una consultora climática con más de 18 años de experiencia en servicios como el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, análisis de riesgos climáticos, estrategias de compensación y cero neto, así como el desarrollo de proyectos generadores de créditos de carbono a escala internacional. Es decir que a través de diferentes mecanismos de inversión apoyamos a nuestros clientes a la hora de invertir en proyectos o adquirir créditos de carbono para poder prepararse para conseguir el cero neto. Fundada en Francia en 2006, la empresa se extiende ahora por tres continentes con oficinas en Europa, Norteamérica y África. Contamos con un equipo de 360 expertos internacionales de clima. El principal objetivo de ECOACT es liderar el desarrollo de soluciones empresariales sostenibles que aporten un verdadero valor tanto al clima como al cliente. Ahora sí que sí, sin más preámbulo, doy paso a Sofía para que nos cuente qué son los riesgos climáticos. Perfecto, gracias Berta. Bueno, bienvenidos a todos. Como hemos comentado, empezaremos dándoos una breve introducción de qué son los riesgos climáticos y para ello empezaremos con una definición de riesgos. Aquí también resaltar que no hay actualmente una definición oficial, pero en base a los distintos marcos regulatorios en materia de riesgos existentes, en ECOACT hemos desarrollado nuestra propia definición que se simplificaría en lo siguiente. Un riesgo climático se podría definir como la multiplicación o el producto de la exposición a factores externos y la vulnerabilidad a factores internos. Entonces, la exposición al final depende de distintos agentes de riesgos, como puede ser, por ejemplo, un huracán y también de la distribución sectorial y geográfica. Por ejemplo, una determinada empresa de real estate que esté asentada sobre una zona de mayor riesgo de ocurrencia de huracanes, por ejemplo, la zona del Caribe. Y, por otro lado, tenemos, como hemos dicho, la vulnerabilidad a factores internos que, a su vez, depende de distintas variables. La vulnerabilidad se definiría como el grado en que un sistema es capaz de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, esta vulnerabilidad, a su vez, dependería de la criticidad, es decir, cuán crítico sea un determinado riesgo para una empresa. Luego, la sensibilidad, es decir, cómo de sensible es un determinado activo a ese determinado riesgo. Y, por último, de la capacidad de adaptación o de resiliencia de ese activo, a ese efecto adverso del cambio climático. Entonces, bueno, hemos realizado una pequeña definición. Ahora pasaremos a ver las tipologías o clasificación de riesgos según el principal marco de identificación y gestión de riesgos que existe actualmente, que es el TCFD. Entonces, los riesgos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, tendríamos los riesgos de transición, que son aquellas pérdidas financieras que sufre la compañía como consecuencia de esa transición a una economía más baja en carbono. Y, por otro lado, el otro grande grupo, que son los riesgos físicos, que son aquellos impactos físicos que también sufren distintos activos de la compañía debido a esos efectos adversos del cambio climático. Entonces, a continuación, pasaremos a ver las pequeñas subclasificaciones que tienen estos dos grandes grupos. Por un lado, los riesgos de transición se pueden clasificar en riesgos de mercado, de reputación, tecnológicos y políticos ilegales. Vamos a definir brevemente cada uno de ellos. Los riesgos de mercado hacen referencia a esos cambios en la oferta y la demanda, impulsados por esa necesidad de incluir nuevas dinámicas de producción y consumo, que tienen como fin último la disminución de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, un aumento de los precios en los combustibles fósiles, debido a distintos frentes que están abiertos en contra de los combustibles fósiles. Luego tendríamos los riesgos reputacionales, que hacen referencia a los cambios de percepción en la imagen de una compañía, debido por su gran o poca contribución a esa economía baja en carbono. A continuación, tendríamos los riesgos tecnológicos, que suponen esa sustitución de unas tecnologías más intensivas en carbono por otras que sean más limpias y más eficientes. Y por último, tendríamos los riesgos políticos y legales, que se definen como aquella regulación actual y emergente orientadas a limitar las acciones que agraven esos efectos del cambio climático. Por otro lado, tenemos el grupo de los riesgos físicos, que a su vez se puede clasificar por un lado en agudos y por otro lado en crónicos. Los riesgos agudos, al final, se trataría de eventos climáticos que suceden de manera puntual, como pueden ser las sequías o las inundaciones. Al final, esos impactos financieros en una compañía se verían manifestados por una interrupción, por ejemplo, en la cadena de suministro o por daños en bienes de materiales. En cambio, los riesgos físicos crónicos son riesgos que son progresivos, ocurren de manera prolongada y a largo plazo. Estos riesgos pueden ser, por ejemplo, por aumentos de la temperatura o del nivel del mar, entre otros efectos del cambio climático. Y, al final, estas pérdidas serían, pues, digamos, pérdidas que se producen por problemas más de base en la compañía, por distintos cambios en la disponibilidad de agua, por daños a infraestructuras progresivos, por, por ejemplo, problemas en la seguridad alimentaria, etc. Luego, no podemos hablar de riesgos climáticos si no hablamos de las oportunidades climáticas que surgen como consecuencia de estos riesgos. Y el TCFD, bueno, si pasamos la siguiente diapositiva, podemos ver que el TCFD también hace una clasificación bastante detallada de las distintas oportunidades climáticas que surgirían a raíz de estos riesgos. Al final, las oportunidades surgen a fin de redirigir la inversión hacia una economía más baja en carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Son, al final, medidas para adaptarse a estos efectos del cambio climático. Entonces, también pasaremos a definir brevemente cada uno de estos tipos estandarizados de iniciativas o de oportunidades climáticas. Por un lado, tenemos las oportunidades relacionadas con los productos y servicios, que son aquellos nuevos productos y servicios que cubran una nueva necesidad generada. Luego, la resiliencia haría referencia a todas aquellas medidas que nos permiten prever consecuencias y deducir impactos futuros, como pueden ser distintas empresas que ajustan sus instalaciones para que los empleados no pasen calor. Luego están las oportunidades de eficiencia, que, bueno, esto lo conocemos todos, al final sería apostar por la eficiencia de los procesos para reducir los costes. También tendríamos la oportunidad de nuevos mercados, que al final se trataría de analizar la cadena de suministro para asegurar la continuidad del negocio. Y esto haría referencia, por ejemplo, para que lo visualicéis mejor, en una zona geográfica, por ejemplo, donde pueda haber un riesgo de huracán, construir edificios resistentes a estos huracanes. Esto sería una oportunidad de nuevo mercado. Y ya por último tendríamos las oportunidades de fuentes de energía, que supondrían al final apostar por esas fuentes de energía renovable, que al final reduciría el impacto sobre el medio ambiente. Entonces, una vez presentada un poco la clasificación, tanto de riesgos como oportunidades climáticas, pasaremos a ver lo que son los escenarios climáticos. Los escenarios climáticos al final suponen una herramienta clave para lo que es la identificación de riesgos y oportunidades climáticas. ¿Por qué? Porque al final el futuro es incierto y siempre se tiene que evaluar sobre una base de posibles futuros. Entonces, existen dos grandes tipos o grupos de escenarios, todos ellos desarrollados por el IPCC. Entonces, por un lado tendríamos los escenarios RCP. Estos existen desde hace más tiempo y al final lo que hacen estos escenarios es representar cuatro rutas de evolución de las concentraciones de gases de efecto invernadero para 2100. Aquí podemos ver una imagen con estos cuatro tipos de escenarios y cómo estas concentraciones de gases de efecto invernadero afectan al aumento de la temperatura, siendo el mejor de los casos aquel en el escenario que no aumente la temperatura media de la Tierra más de 1.5 grados centígrados, frente al peor de los casos en el cual hay un aumento mayor de la temperatura media de la Tierra de 4 grados. Por otro lado, tenemos los escenarios SSP, que son escenarios también que representan distintas rutas de evolución de distintas temperaturas medias mundiales, pero en este caso también integrando variables socioeconómicas y contextos regulatorios. Por ejemplo, uno de los ejemplos, podemos ver el SSP5, para que visualicéis un poco cómo pueden ser estos escenarios, que sería un desarrollo, por ejemplo, impulsado por los combustibles fósiles, en el cual se apueste por una fuerte inversión e innovación y también se impulsa lo que es el desarrollo económico-social, pero siempre combinándolo con la explotación de combustibles fósiles. Entonces, digamos que esto sería una regulación más laxa en torno a lo que es la transición hacia una economía baja en carbono. Digamos que estos escenarios SSP son más completos en este sentido porque integran variables socioeconómicas, pero no se utilizan muchas veces frente a los RCP por el hecho de que no hay suficiente información en torno a estos escenarios para evaluar determinados riesgos. Entonces, al final se utilizan de una manera combinada. En el caso, por ejemplo, de los riesgos físicos, muchas veces hay más información y más madura también en relación a los escenarios RCP y se escogen estos frente a los SSP. Entonces, la decisión de utilizar unos y otros dependerá del riesgo a analizar. Una vez introducidos estos escenarios, cedo la palabra a mi compañera Mohan, que explicará la importancia de la gestión de los riesgos climáticos. Muchas gracias. Ahora que entendemos un poco qué es un riesgo climático y una oportunidad climática, nos podemos preguntar por qué es tan importante interesarse en ellos y gestionarlos. Es lo que vamos a intentar responder aquí en esta sección. Primero de todo, la razón más tangible hoy en día por la que interesarse en estos riesgos es porque sus efectos negativos ya son visibles en muchos sitios del mundo. En los últimos 30 años, el valor económico global impactado por riesgos climáticos físicos sigue una tendencia creciente y en 2023 llegamos a nuevos extremos con la temperatura mundial más alta jamás medida desde que empezaron las mediciones en 1850. Esta temperatura muy alta se ha traducido en una serie de eventos extremos del clima que son, por ejemplo, inundaciones, fuegos, sequías o avalanchas en varios continentes y en cada caso resultan en impactos dramáticos como muertes, destrucción de vivienda en comunidades vulnerables, destrucción de patrimonio natural y pérdidas económicas. Entonces, por esta razón, que es que los riesgos climáticos ya se han materializado, es clave empezar ya a adaptarse como negocio y como individuo país. Si pasamos ahora a ver un poco más en detalle las consecuencias económicas de los riesgos climáticos, podemos ya pasar las tablas. Podemos entender mejor cómo un riesgo climático se transforma en un riesgo financiero. Para esto se han identificado dos tipos de canales de transmisión del clima hacia la economía, que son los canales microeconómicos y los macroeconómicos. Los canales de transmisión microeconómicos tienen que ver con los hogares y las empresas, entonces es una escala más pequeña, y un ejemplo sería el valor de la propiedad que puede bajar. Los canales macroeconómicos, por otra parte, son a más grande escala y tienen que ver con la economía global de un país o mundial. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto. Y a través de estos canales que están impactados por los riesgos climáticos, se generan riesgos financieros que se pueden medir con varios indicadores, como la bajada de la frecuencia de préstamos a hogares y empresas, la devaluación de los activos financieros, la incapacidad de liquidar activos, etc. Y hay un mecanismo de retroalimentación entre estos riesgos financieros y los aspectos, los canales impactados, que es negativo, por desgracia. Si vemos un poco más en detalle ahora un ejemplo de riesgo económico en la siguiente diapositiva, nos enfocaremos en el precio del carbono, que es un riesgo del que se habla mucho, es un riesgo de transición. Y hoy en día, pues, está muy presente porque se ve que más países y regiones o han desarrollado un sistema de precio de carbono o lo están desarrollando. Entonces, ECOACT realizó en 2022 un estudio para entender, para medir qué impacto económico podría tener este fenómeno. Miro el impacto a 2030 en varios sectores empresariales, tomando en cuenta tanto las operaciones propias de las empresas como el resto de su cadena de valor. Entonces, miro las emisiones de alcance 1 y 2 y también de alcance 3, porque al final una empresa que no emite mucho, si compra bienes que ellos emiten, estará impactada igualmente por ese aumento del precio del carbono, por la transmisión que se hace en la cadena de compras. Y el resultado, se puede ver en este gráfico, se mide en sobrecoste generado por el aumento del precio de carbono en porcentaje del volumen de negocio de la empresa. Y podemos ver que para empresas que, en particular en los sectores, dependen mucho de los combustibles fósiles, llegamos a un impacto de alrededor de un 10% de sobrecoste, que es muy elevado, que significa que es importante tomar en serio este riesgo climático. Ahora vamos a ver, además de las razones económicas, que existen razones vinculadas con el reporte, tanto voluntario como regulado, que hacen que es importante hoy empezar a analizar y gestionar los riesgos y las oportunidades climáticas. En esta línea de tiempo podemos ver los diferentes y principales marcos que existen para el reporte climático que incluye los riesgos. El primero que fue creado es el CDP en 2000, y desde entonces se ha acelerado este movimiento. En 2017 apareció el marco del TCFD con sus recomendaciones, incluido la categorización que presentó Sofía en la introducción. Y más adelante, como lo han podido sentir las empresas, han ido apareciendo marcos regulados de reporte, como la SFDR, la taxonomía europea o la CSRD, que ahora nos piden analizar nuestros riesgos climáticos y compartir la información, los resultados que obtenemos. Y vamos a mirar un poquito más en detalle tres de estos marcos que son los más potentes. En todos estos casos, la cosa que tienen en común es que demandan más información a las empresas, lo cual significa que es importante implementar nuevos sistemas para recopilar estos datos que nos piden, colaborar entre departamentos e involucrar a más partes interesadas. El tema de los riesgos climáticos se tiene que comunicar ahora dentro de la organización. En el caso del TCFD, las recomendaciones, además de pedir o recomendar, reportar métricas y los riesgos y oportunidades identificados, también insisten mucho en explicar cómo la estrategia de la empresa y su modelo de negocio van a evolucionar debido a estos riesgos y estas oportunidades. Cómo la empresa va a captar estas conclusiones para fomentar su resiliencia, básicamente. Y esto puede tener que ver con toda una parte financiera, qué inversiones va a hacer, etc. Y también muy importante la parte de gobernanza, que tiene que ver con incluir estos riesgos climáticos y oportunidades dentro del sistema de gestión de riesgos general de la empresa para que no se queden atrás y que los comités de dirección también los miren. Si pasamos al CDP, que es un marco voluntario, aquí, este año, bueno, cada año pide más detalles sobre los riesgos y las oportunidades climáticas. Este año destacan dos módulos en el nuevo formulario integrado, que son el módulo 2 y 3. Entonces, en el 2, la información que reporta tiene que ver con la metodología que sigue la empresa. Entonces, aquí se detalla qué escenarios se utilizan, horizontes temporales, las herramientas, etc. Y en el módulo 3, aquí, explicamos qué riesgos hemos identificado, que son los más materiales. Y para cada uno de estos riesgos, el CDP nos pide una serie de indicadores o puntos de datos, como, por ejemplo, la probabilidad, la magnitud que se tienen que medir y el impacto financiero del riesgo y coste de respuesta al riesgo, por ejemplo, con muchos más. Y en el caso de la CSRD, por ejemplo, aquí encontraremos la necesidad de reportar información sobre riesgos en el estándar ERSE-1 de cambio climático y pone el enfoque sobre los potenciales efectos financieros de los riesgos, tanto físicos como de transición, y las oportunidades para la empresa. Y pide detallar indicadores como el porcentaje de activos expuestos, por ejemplo, o impactados. Y sería todo para esta parte. Perfecto. Pues una vez detectada la necesidad o problema que nos has puesto muy bien, Morán, os vamos a explicar un poco nuestro enfoque de COAG para solventar y aportar soluciones a esta parte de gestión de riesgos y adaptación climática. Nuestro enfoque básicamente se definiría en cuatro pasos o pilares. En primer lugar, el alcance y contexto. Habría que, digamos, esto es una parte muy importante de comunicación y formación a todas las partes interesadas sobre qué son los riesgos climáticos. Digamos, hacer ese mapeo inicial de las necesidades propias de la compañía y buscar implicación de todos los miembros interesados. En segundo lugar, estaría la fase de mapeo de esos riesgos que básicamente consistiría en identificar esos riesgos y priorizándolos en base a unos criterios que estén ajustados a las escalas de riesgo en el sistema interno de gestión de la compañía. En tercer lugar, haríamos una evaluación de los riesgos. Una vez que esos riesgos sean, digamos, identificados cualitativamente, habrá que proyectarlos a futuro. De ahí la importancia de los escenarios que explicábamos anteriormente. Y aquí tenemos distintas herramientas para hacer esas proyecciones, tanto de los riesgos físicos como de transición. Con el fin último de conocer cuál será el impacto financiero derivado de ese riesgo a mi compañía. Y ya por último, como respuesta a ese análisis profundo de riesgos climáticos, se desarrollaría el plan de adaptación. Aquí, básicamente, se diseñaría todo lo que es la estrategia climática en materia de adaptación. Se definirían una serie de acciones con el fin último de mitigar ese impacto en carbono y hacer a la empresa y sus activos más resilientes. Entonces, explicaremos algún detalle de alguno de estos pasos porque merece la pena ahondar un poco más para que conozcáis nuestro proceso de trabajo. En primer lugar, aquí mostramos distintos pasos para lo que es la parte de mapeo de riesgos, identificación de impactos, riesgos y oportunidades. En primer lugar, haríamos un análisis de la cadena de valor que a continuación explicaremos también un poco más en detalle. A continuación, haríamos un análisis de riesgos o identificación cualitativa. Y, por último, una priorización. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos un detalle del proceso de mapeo de la cadena de valor. Es muy importante esta fase de recopilación de datos porque, al final, se debe hacer una evaluación de toda la cadena de valor para conocer los focos de riesgo principales que pueden afectar a la compañía. No simplemente de las actividades operacionales, pero también de lo que son las actividades aguas arriba y aguas abajo. Entonces, se desarrollarán grupos de trabajo y se plantearán preguntas clave para conocer, digamos, lo que decíamos, esos focos de análisis que luego serán sujetos de una evaluación más profunda. Entonces, por ejemplo, en el caso de las actividades aguas arriba, se preguntará por todos los proveedores, se pedirá información sobre las materias primas, en el caso de actividades operacionales, entre otras preguntas, deberá conocer la huella de carbono, las instalaciones para conocer activos más vulnerables, en el caso de las actividades aguas abajo, también se preguntará información sobre clientes para ver cuáles tienen más riesgo, entre otras variables, analizar. Luego, si pasamos a la siguiente, podemos ver dentro de este mapeo de riesgos también cómo nosotros planteamos lo que es el análisis y la priorización de riesgos dentro de un proceso estandarizado de matriz. Entonces, hacemos, digamos, seguimos un enfoque procedimentado de puntuación de la probabilidad y de la magnitud. Digamos, otorgamos distintas puntuaciones a estas dos variables. Aquí haremos una simplificación de nuestra definición de riesgos por este enfoque de probabilidad por magnitud y lo volcaríamos a una matriz donde se reflejaría esa puntuación final que se otorga a cada riesgo en materia de probabilidad y magnitud de impacto. Gracias a ello, tendríamos un resultado de puntuación para cada riesgo que también nos permitirá no solo identificarlos, pero priorizarlos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pasaríamos entonces a ver el tercer paso, el detalle de lo que es la evaluación de los riesgos, que es lo que comentaba anteriormente. Hace falta hacer esa evaluación cuantitativa mediante proyecciones de los riesgos climáticos. Para ello, para la evaluación de este impacto financiero de los riesgos, que es el fin último de esta parte, hemos preparado aquí una presentación de nuestras herramientas estratégicas como ECOACT, desarrollada por el equipo de análisis de datos climáticos de ECOACT. Estas herramientas son muy útiles para realizar estas proyecciones porque te lo hacen de forma automática y en este caso concreto explicaré un poco más en detalle esta primera herramienta, la Carbon Pricing and Energy Tool, que sirve para evaluar los impactos financieros de los cambios en los precios del carbono y la energía, como ha comentado un poco Morán en la sección anterior. Esta herramienta serviría principalmente para el análisis de los riesgos de transición y su traslado a la parte cuantitativa. Como sabéis y como os hemos expuesto anteriormente, los riesgos de transición son más abstractos de medir, pero con esta herramienta nos permitiría obtener datos de calidad y con rigor científico. Y por otro lado, tendríamos CLER, nuestra plataforma de evaluación de riesgos climáticos físicos. Para esto tenemos una sección que expondrá Mogán totalmente detallada sobre esta plataforma y en qué consiste. Entonces, como he comentado, simplemente en la próxima diapositiva me centraré en explicar esta primera herramienta de riesgos de transición. Básicamente, queremos explicar un poco cómo funciona para que veáis, digamos, que tiene una metodología sólida de base. se basa en hacer proyecciones bajo distintos escenarios. Estos escenarios se configuran teniendo en cuenta en primer lugar factores internos en distintos escenarios de comportamientos de gases de efecto invernadero según cómo las compañías están gestionando y están haciendo esfuerzos para esa transición de una economía baja en carbono. Y luego estarían los factores externos que atienden a esos escenarios que se configuran en base a distintos contextos regulatorios. Aquí comentar que se van integrando distintas las nuevas políticas que se van desarrollando y esta herramienta está en constante actualización. Entonces, con esas dos principales variables digamos que se acaban cruzando estas informaciones y se configuran escenarios ad hoc para la empresa de manera cualitativa. Entonces, la empresa digamos que el resultado que tendrá son precios de energía y de carbono en distintos escenarios de manera sectorial y para distintas geografías. De acuerdo, si pasamos a la siguiente diapositiva también vemos un detalle de aplicación de estas trayectorias o esta herramienta. Entonces, aquí podemos ver la cuantificación financiera de los riesgos y oportunidades aplicable a distintos casos. En primer lugar, hemos desarrollado por ejemplo una evolución del coste de la flota por tipo de transporte enfocada a hacer esas proyecciones del coste energético. Por otro lado, también podéis ver en el ejemplo de en medio un caso de estudio aplicable al sector de la aviación donde analizamos los efectos de la transición energética y todos los impactos en los precios debido a las futuras regulaciones emergentes. Y por último, podéis ver otro ejemplo de análisis geográfico de escenarios que en este caso concreto una compañía estaba localizada en distintas nacionalidades y quería ver las distintas variaciones en los cambios de precio del carbono dependiendo de la geografía. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces ya pasaríamos a hablar del último paso, es decir, hemos hecho este análisis profundo de escenarios climáticos dentro de mi compañía donde ahora hay que elaborar un plan de respuesta. Aquí os hemos expuesto de manera breve unos pasos para realizar un análisis profundo de adaptación. En el caso de COAG lo que hacemos primero es definir los principales ejes de resiliencia, es decir, habiendo desarrollado o identificado esos focos de riesgo, también identificamos los focos de vulnerabilidad y cuánta oportunidad hay de convertir a esos activos en activos más resilientes. A continuación construiremos una cartera de acciones coherentes con la norma ISO 14.090 en referencia a la adaptación al cambio climático y siempre teniendo en cuenta la opinión interna del equipo gestión local de la ubicación. No hay nadie mejor que conozca lo que es el sistema de gestión de riesgos de la compañía que el propio equipo de la compañía que tiene ya el histórico de quizás medidas previas de adaptación que se hayan llevado a cabo. En tercer lugar haríamos una modelización y cuantificación del impacto potencial de cada acción prioritaria. En este caso estaríamos midiendo el grado de reducción de exposición al riesgo o la vulnerabilidad del activo y por tanto el grado de aumento de esa resiliencia de ese activo. También tendríamos que cuantificar el coste de cada una de las inversiones que vamos a realizar. Al final es un poco evaluar cuál sería el coste de la acción versus el coste de la no acción el coste de mitigación frente al impacto financiero del riesgo. Y ya por último planificaríamos las acciones y desarrollaríamos una curva de resiliencia teniendo en cuenta todas estas variables mencionadas anteriormente el potencial de impacto de esa iniciativa y el coste financiero. En esta siguiente diapositiva os lo mostramos de una manera más visual en la parte de la izquierda hacemos un marginal abatement cost curve que básicamente hace referencia a ese cruce del coste beneficio de las distintas iniciativas de adaptación por un lado de lo que costaría digamos cada iniciativa frente al impacto en lo que es la reducción de carbono que es aplicable a este caso concreto para soluciones de reducción del metano en este caso y ya por último también nos presentamos aquí como una empresa también puede hacer un seguimiento de su estrategia de adaptación en el tiempo al final la idea es que esta implementación se mantenga a futuro y se deba hacer un seguimiento año a año para ver cuál va siendo el impacto y en su caso modificar las posibles variaciones que vaya habiendo del negocio y bueno ya hemos acabado y concluido esta parte de resumen de nuestros servicios como EcoAct y por último pasaremos a ver el detalle de lo que es esta plataforma de evaluación de riesgos físicos que comentaba que expondrá nuestra compañera Mogán gracias sí muy bien ahora veremos la presentación de Eclair que es una plataforma que permite evaluar reportar y gestionar los riesgos físicos para la empresa esta plataforma está completamente alineada con los marcos de la taxonomía europea y del IPCC y tiene como principales ventajas que permite evaluar las 28 categorías de riesgos que propone la taxonomía entonces es muy práctico para el reporte a la taxonomía también tiene tres escenarios climáticos diferentes del IPCC incluidos y tres horizontes temporales que van hasta 2100 y una gran ventaja también es que hace el análisis en mapas mundiales lo cual significa que si una empresa tiene operaciones a escala global en varios continentes puede ver en una visualización todos los riesgos y su exposición también en los resultados tenemos fichas informativas por sitio y resúmenes de indicadores que veremos en la demostración en vivo y en términos de modelos climáticos que están incluidos en ECLER porque hay muchos el análisis se basa en estos modelos uno que destaca es CORDEX que es el Coordinated Regional Downscaling Experiment que ha adaptado modelos climáticos internacionales a la escala regional para conseguir una mayor precisión esto hace que ECLER tenga una resolución de análisis muy alta por ejemplo en Europa para los variables atmosféricos hay una resolución de 12 kilómetros y en otros modelos podemos llegar a una resolución aún más alta por ejemplo para las inundaciones costales la presión es de 30 metros en el análisis y también destacar que tenemos un equipo de 5 científicos climáticos que trabajan en esta herramienta y están al tento de todos los nuevos modelos que salen para incluir nuevas variables continuamente entonces la herramienta sigue mejorando con el tiempo aunque esté ya perfecta muy bien pues ahora vamos a pasar a la demostración voy a compartir pantalla y ya ya estoy lista Berta si me quieres pasar el control perfecto ya lo tienes genial muy bien entonces esta herramienta está en la nube trabaja en la nube lo cual significa que se accede a través de un buscador web y en esta demostración veremos datos que son fictivos es un perfil de empresa que hemos creado para la demostración pero es realista y podría ser una empresa real en el caso de un análisis real los datos de partida que se piden son las coordenadas GPS de los activos de la empresa que se quieren estudiar junto con una serie de KPI o etiquetas para cada activo algunos son obligatorios otros no pueden ser por ejemplo el tipo de activo que sea una oficina planta productiva etc la superficie del activo o su valor por ejemplo y con estos datos de partida vamos a poder ver una serie de resultados que están en esos tres apartados que propone la herramienta y vamos a empezar con el primero que son los climate hazards luego podéis navegar de una pestaña a otra para ver las tres diferentes visualizaciones en esta primera lo que vemos es la variación o variabilidad de variables climáticas tanto en términos de intensidad como de frecuencia tenemos una serie de filtros que son muy importantes porque cada visualización es específica de un escenario y un horizonte temporal y esto se puede cambiar según lo que os interesa también se puede seleccionar la variable climática que estudiar ahora estamos mirando la temperatura media y en el caso de haber definido KPIs como la tipología de sitio la área de negocio o otro porque esto es customizable podríais poner otro filtro que os interese podemos como enfocar esta visualización en un tipo de activo por ejemplo aquí si quiero ver cómo se comporta el riesgo sobre mis hoteles puedo seleccionar los hoteles y sólo aparecerán los hoteles de la empresa vale voy a seleccionar todos otro a corto plazo es un poco más variado muy bien y cómo se lee esta información de variabilidad en este mapa es a través primero del color del punto que está en cada activo y de la forma del marcador el color marca la intensidad la variación de intensidad aquí por ejemplo en rojo tenemos los activos para los cuales la intensidad de la temperatura media va aumentando y la forma del triángulo o del círculo indica si la frecuencia de temperaturas medias va aumentando o disminuyendo así se lee perfecto voy a pasar a la segunda visualización aquí podemos ver el valor absoluto de la exposición de cada activo a la variable climática que seleccionamos en el filtro para cambiar voy a enseñaros otra variable tenemos 40 que están clasificadas en grupos como seco vento costal etcétera voy a mirar el riesgo de fuegos que que está indicado por la variable de número de días con un índice de tiempo de incendio alto vale entonces en el mapa podemos ver así con una visualización en todos nuestros activos y en amarillo son los que tienen el valor más alto para esta variable lo cual significa que están más expuestos a los incendios otra vez tenemos los mismos filtros que antes y aquí lo interesante es pasar de una escala global a una escala más local porque podemos ir a ver a un sitio en particular el hijo este que es amarillo y tiene un valor de exposición alto si le doy a mi circulito que señala el activo puedo ver una serie de datos y uno que es interesante es la future value de la variable del número de días con índice de tiempo de incendio alto que en este caso sería 230 que es muy alto significa que hay un tiempo seco ahí y una funcionalidad muy interesante de Eclare es que para cada activo si le doy a download site fact sheet voy a poder ver una hoja informativa sobre este activo y sobre los riesgos climáticos que están vinculados con el activo y el nivel de exposición de cada para cada riesgo entonces aquí se presenta la hoja informativa con primero un recordatorio de los KPIs del activo por ejemplo su valor su revenue superficie etcétera luego tenemos para el activo el mapa de calor que recopila los 28 riesgos de la taxonomía clasificado en crónicos agudos y temperatura viento agua y masa sólida con colores que indican qué riesgos tiene el nivel de exposición más alto para este activo en este ejemplo que miramos la exposición es más alta para incendios que es coherente porque es lo que acabamos de ver también olas de calor y sequía vale y finalmente hay una parte un poco más analítica en estas hojas informativas donde se detallan las 40 y pico variables climáticas y para cada una el valor y la unidad de la variable para dos escenarios climáticos el 2.6 y el 8.5 vale es para hacer análisis más más profundizadas todo esto también se puede exportar en excel sin problema y al final hay una captura de pantalla o sea aérea de la vista satélite para el activo que es relevante para entender qué rodea nuestro activo y entonces si realmente hace falta priorizarlo para medidas de adaptación porque tal vez su vulnerabilidad no es tan alta como su exposición me voy a explicar un poco más con este ejemplo porque si volvemos a la vista del mapa podemos seleccionar satélite aquí e ir a mirarlo lo que quiero decir es que en este caso por ejemplo la exposición a incendios es muy alta pero si se encuentra en una ciudad y hay poca vegetación alrededor tal vez su vulnerabilidad no es tan alta y aquí hay pocas o sea no sería tal vez prioritario para implementar adaptación comparado con un activo rodeado de bosques en el cual habría tal vez que alejar el bosque poner barreras anti incendios etcétera por eso es muy útil la vista satélite y finalmente paso a la última pestaña que es climate reporting donde aquí vais a encontrar información más general un análisis hecho a la escala de la empresa ya no del activo sino de la compañía entera volvemos a encontrar el mapa de calor con los 28 riesgos de la taxonomía esta vez para la empresa entera se puede se puede medir usando aquí por ejemplo el número de activos y también el valor de los activos su revenue o su superficie en este caso en el ejemplo del número de sitios lo que nos dice el mapa es el porcentaje de activos que tiene una exposición elevada para el riesgo entonces para esta compañía un 100% de los activos está altamente expuesto al estrés de calor y los colores son una traducción de esta cifra es para visualizar mejor estos porcentajes y que de un golpe se pueda identificar qué riesgos quiero tal vez mirar en más profundidad y para los cuales quiero desarrollar medidas de adaptación a nivel de la empresa tal vez estandardizadas y finalmente también en esta sección de reporte tenemos una parte de hotspots que son los puntos críticos es el listado de activos de la empresa ordenados por su nivel de exposición a riesgos físicos promedio acumulado digamos para todas las variables climáticas que estudia EGLEAR entonces el sitio que viene primero el activo que llega aquí con el score más alto de 6240 es el que está muy expuesto a riesgos climáticos que sean de calor de viento de inundaciones etcétera entonces se puede priorizar tal vez este activo y los siguientes seleccionar un top 5 top 10 y sería todo para la plataforma EGLEAR muchas gracias voy a volver a dar el control a mi compañera Berta que va a concluir este webinar perfecto muchas gracias ¿me confirmas Moran que veis mi pantalla? de momento no la veo ¿ahora? ahora sí perfecto pues pasamos la diapositiva primero de todo me gustaría agradecer tanto a Sofía como como a Moran el contenido que han presentado hoy estoy segura que tendremos muchísimas preguntas pero antes de todo me gustaría hacer un un pequeño resumen y recapitular lo que hemos visto hoy primero de todo me gustaría recalcar la creciente intensificación de los riesgos climáticos que está generando una situación cada vez yo diría más crítica como han comentado mis compañeras ya que en las últimas décadas tanto la frecuencia como la intensidad de estos eventos climáticos extremos ha aumentado significativamente alcanzando como ha dicho mi compañera Moran un punto crítico en 2023 con la temperatura media global más alta registrada hasta hasta día de hoy inundaciones incendios forestales sequías son cada vez más frecuentes y más severos resultando en una devastación considerable de ecosistemas de infraestructuras y de vidas humanas es por esto que creemos que es importante y crucial abordar estos riesgos de manera urgente y luego también me gustaría comentar que la gestión de riesgos climáticos es decisiva no sólo para minimizar pérdidas sino también para cumplir con marcos legales en evolución y aprovechar estas oportunidades de mercado es decir que implementar una gestión efectiva de estos riesgos no sólo implica mitigación y cumplimiento de estos marcos legales sino que también ofrece una oportunidad estratégica para fortalecer la resiliencia empresarial ahora sí que sí me gustaría pasar a responder a unas preguntas que han ido surgiendo durante la sesión en cualquier caso si la pregunta que habéis hecho no ha sido respondida nos aseguraremos de que de enviarles directamente un correo con la respuesta yo creo que esta primera pregunta que tenemos puede responderla tú Sofía ya que has hablado de la Carbon Pricing Tool que dice la Carbon Pricing Tool que habéis mencionado en la presentación se basa en escenarios alineados con la regulación emergente por ejemplo la reforma del mercado europeo del carbono ETS2 y las implicaciones en el precio de la energía a los sectores afectados como el transporte o el real estate justo aquí como hemos mencionado al final esta herramienta digamos tiene en cuenta todo el contexto regulatorio emergente incluido las reformas de nuevos mercados como puede ser el ETS2 que bueno va a afectar principalmente a los suministradores de combustibles fósiles para el sector del transporte y del real estate como como has mencionado entonces en este caso sí que digamos esta regulación concreta es bastante complicada de integrar porque depende mucho de la variable de tipo de proveedor y de tipo de combustible pero sí que se está trabajando en la integración a pesar de su complejidad en nuestra herramienta para poder digamos dar y ofrecer previsiones y predicciones más realistas a estas compañías que van a ser afectadas por esta regulación luego la respuesta al final que me estoy enrollando sería que sí que es digamos que en esta herramienta estamos en constante actualización para integrar todas las políticas y regulación que va saliendo perfecto luego hay una que dice ¿cómo están alineados vuestros servicios herramientas con CSRD y CDP y otros sistemas de reporte? no sé quién de las dos se aventura puedo contestar yo pues nuestro servicio de análisis de riesgos climáticos se puede adaptar a cualquier marco en el que la empresa quiere reportar podemos alinearlo perfectamente con TCFD CSRD o CDP porque cada uno pide un nivel de detalle diferente para cada métrica y cada indicador entonces lo podemos hacer todo sin problema es un caso de definirlo al principio con la empresa perfecto y nos da tiempo de responder una última pregunta dice la CSRD pide reportar riesgos a lo largo de toda la cadena de valor o es suficiente con conocer los riesgos de las operaciones directas de la empresa si queréis puedo contestar yo he hablado de la parte de mapeo de la cadena de valor y bueno lo he mencionado anteriormente pero bueno lo vuelvo a subrayar aquí que concretamente la CSRD pide un mapeo de toda la cadena de valor y no solo se tienen que reportar los focos de riesgo de tus operaciones directas sino de todo lo que es el agua arriba y el agua abajo entonces digamos que te obliga a identificar esos focos a lo largo de toda la cadena de valor pero no te indica cómo entonces hay distintas metodologías digamos para hacerlo entonces en el caso concreto bueno de este mapeo nosotros digamos que lo que hacemos es solicitar toda esta información de partida porque bueno necesitas para hacer este análisis mucha información para poder llegar a detallar esos focos entonces en el caso de por ejemplo el aguas arriba para los proveedores necesitarías toda la información relacionada con proveedores para poder determinar que proveedores puedan ser más vulnerables por ejemplo perfecto pues muchísimas gracias a las dos por vuestras respuestas ahora ya sé que sí hemos completado el tiempo previsto para este seminario web muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes por el tiempo que habéis dedicado con nosotros hoy y recordarles que nuestro equipo está a su completa disposición para cualquier tema así que que no duden en ponerse en contacto con nosotros esperamos que tengan un buen día y muchas gracias de nuevo gracias buen día gracias gracias